¡Viva la mejor y más tradicional fiesta mexicana en Cancún! ¡Bienvenidos a Xochimilco! Diviértete con juegos y música en una auténtica quermés mexicana. Comparte con familia y amigos de una noche llena de risas y diversión. Prepárate para un paseo inolvidable y empieza la fiesta bailando al ritmo de la tambora. Siempre acompañado por un animador, inicia el recorrido y saborea los platillos más representativos de México. Esos que nadie puede dejar de probar. Continúa la fiesta en nuestro hermoso pueblito para terminar divirtiéndote al ritmo de una verdadera jarana. Festeja con nuestro grupo norteño que llenará de ritmo el paseo. Disfruta de la elegancia de un verdadero mariachi y termina bailando al compás de los rancheros. Vive Xochimilco, una gran fiesta mexicana de principio a fin.